Esto es The Legion Channel 5 datos sobre el Santo Rosario El Santo Rosario fue entregado por la Santísima Virgen María a Santo Domingo de Guzmán como un arma poderosa para ganar almas El Santo Rosario contempla los grandes misterios de la fe cristiana Cada misterio tiene base en las sagradas escrituras La Virgen en varias apariciones nos ha pedido que recemos el Santo Rosario por nuestra conversión y la paz del mundo El Rosario tiene el poder de debilitar la acción del demonio en el mundo y en nuestras vidas Rezar el Santo Rosario con devoción nos ayuda a alcanzar nuestra santificación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!